y muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a time for review hoy os traigo un vídeo un poquito distinto vale de lo habitual no tenemos ningún análisis no tenemos ningún producto nuevo que probar en este caso se trata un poquito más de contaros una experiencia que vosotros podéis tener que vivir y que yo por ciertos motivos he tenido que pasar en estos días atrás y pues me gustaría compartir con vosotros por si en algún punto os pudiera ser útil si tenéis que hacer lo mismo que me ha ocurrido a mí vale y de qué se trata pues como ya podéis ver por el propio título del vídeo se trata de que yo hace no mucho tiempo he comprado un producto en gearbest se trata de un smartphone en concreto el modelo verne mars pro y el dispositivo pues me llegó a casa como habitualmente ocurre pero en este caso me llegó con un defecto vale de hecho me llegó con dos defectos el primero de los defectos y como podéis ver en el vídeo es que la pantalla del dispositivo tenía una especie de halo vale que se mantenía en todas las escritorios de igual se apagaba se encendía el ordenador perdón el móvil tenía esa especie como de halo blanquecino que recubría la pantalla nunca había visto algo similar pero bueno ahí estaba ese era el primero de los problemas el segundo de los problemas es que la respuesta táctil del dispositivo no era como debería ser vale tenías que apretar bastante la pantalla para que detectara pues los desplazamientos por el menú el voto el accionar iconos y demás y la verdad es que no era para nada utilizable vale entonces la suma de estas dos cosas que no sé si realmente eran temas relacionados o no pero bueno la suma de estas dos cosas hacía que ese dispositivo en la práctica fue no fuera utilizable entonces nunca había tenido que pasar por algo así con ninguna de las tiendas chinas de hecho probablemente muchos de vosotros estáis acostumbrados a comprar en tiendas chinas o conocéis este tipo de tiendas chinas como gearbest banggood geek buying y google todo este tipo de tiendas vale pero es posible que muchos igual que en mi caso no hayáis tenido que pasar nunca por un servicio de soporte técnico post venta vale la mayoría de estas tiendas son fiables en cuanto a que cuando compras el producto te llega pero muchos casos tampoco las hemos puesto muchos de nosotros a prueba en un servicio post venta y en mi caso me ha tenido que pasar y os quiero mostrar la experiencia que he tenido en este vídeo os puedo adelantar vale que en este caso que ha sido con gearbest la experiencia ha sido positiva en tanto que al final he recuperado todo mi dinero y tampoco ha sido una experiencia demasiado vamos a decir agotante vale o sea no he tenido que estar detrás de ellos mogollón no he tenido que tirar ni siquiera de la reclamación de paypal pero sí que sí que hay un proceso vale que tenéis que seguir que va a durar una se me ha durado unos 15 días desde que yo me di cuenta que el problema me llegó el móvil me llegó con el problema hasta que ese móvil ya estaba en gearbest y yo además ya tenía mi dinero entonces bueno en este vídeo os voy a mostrar el proceso os voy contando los pasos y os voy a dar algunos consejitos vale para que lo podáis reducir al máximo el tiempo y algunos consejos también para que siempre vaya un poquito en vuestro beneficio vale para que si gearbest pues os manda a hacer alguna prueba y demás pues bueno podáis salir del paso bastante bien así que si habéis tenido problemas este es vuestro vídeo vamos allá bueno pues ya estamos en la página web de gearbest estoy logueado con mi cuenta de usuario así que lo que haríamos es primero ir a nuestros pedidos y os voy a enseñar en concreto el pedido con el que tuve problemas vale se trata de este verne mars pro 4g como podéis ver que lo pedí el 5 de julio y de aquí es importante que os quedéis con el order number que es el número de pedido ese numerazo que empieza por wp 17 07 05 etcétera vale entonces ahora lo que iríamos es a my tickets y en esta pestaña es donde podemos solicitar vamos a decir el soporte técnico de ellos entonces aquí veis los que ya tenemos los que yo ya he creado anteriormente incluido el del propio verne mars pro que viene como defective verne mars pro entonces lo que tendréis que hacer a continuación es ir a la parte superior derecha y pulsar donde dice tickets bueno antes de eso aquí podéis ver el mío que entra hace un momento entonces ahora vamos a tickets y vamos os voy a enseñar cómo crear un nuevo ticket para si tenéis algún problema como el mío pues poder solucionarlo vale podéis elegir el idioma del ticket yo no recuerdo qué idioma original elegí pero si os puedo decir que empecé escribiendo en inglés y luego sin embargo ellos me contestaron en inglés pero luego me contestaron en castellano entonces aquí hay un poco mixto y yo creo que vosotros podríais directamente hacerlo en castellano sin problemas como podéis ver aquí y ellos os acabarían contestando así que vamos a hacerlo como si fuera en español vale entonces seleccionamos español el tipo de pregunta vamos a seleccionar dentro del menú desplegable que tenéis aquí vamos a ver el return and warranty y dentro de ese vamos a elegir el faulty de oa o defective que viene a ser cuando hemos comprado un dispositivo y éste nos nos viene con algún defecto entonces ahora es importante que copiemos el número que os he dicho antes el order number ya que te lo van a pedir para poder solicitar el vamos el este ticket es importante que no metáis espacios en blanco ni nada similar dentro del código de artículos se supone que tenéis que meter el código ese cada kilo u del del dispositivo pero yo en mi caso que no lo encontré simplemente copié el nombre del dispositivo y lo que hay pero en teoría tendrías que buscar el código que ellos utilizan para identificar a ese producto dentro del asunto pues yo elegí lo más sencillo utilicé la misma palabra que habían usado ellos el defective y puse el nombre del dispositivo en este caso si lo ponemos en castellano pues sería bernemars pro defectuoso y luego dentro del cuerpo pues tenéis que introducir la descripción que explique el problema que vosotros habéis visto vale en mi caso como veis he intentado describir los dos problemas que he tenido que ya os he comentado antes y para cada uno de ellos he grabado un pequeño vídeo que luego subido a youtube y que he copiado el enlace además también de haber incluido como como adjunto una imagen en la que se ve pues el primero de los problemas el problema del aura ese que se ve en la pantalla es importante que intentéis ver cuanto más información mejor ya que así os van a poner menos pegas seguramente luego a la hora de haceros preguntas tened en cuenta que el que está ahí delante el que va a analizar vuestro caso no tiene ni idea de si sabéis si no sabéis entonces cuantos más detalles le deis mejor yo intenté explicar que no tenía problemas en devolverlo pero que no tuviera costes para mí pero eso luego como veréis no es aplicable ya que el coste de envío va a correr por vuestra cuenta entonces bueno aquí en la como os he dicho en el cuerpo explicaríais qué es lo que ocurre y añadir vídeos enlaces todo lo que podáis para ayudaros a explicar el caso es un poco coñazo tener que añadir toda esa información pero luego lo agradeceréis incluida pues archivos adjuntos y bueno y más allá de eso ya para concluir podrías vuestros datos personales nombre vuestros apellidos el mail de vuestra cuenta el número de teléfono y el código de imagen pues que es el captcha para para detectar que vos no sois un bot y bueno y con toda esa información incluida en vuestro caso ya solamente os quedaría darle a la pestaña de enviar y con eso pues crearíais vuestro nuevo ticket una vez creado ese ticket podéis ir a la página web de dentro de vuestra cuenta my tickets y ahí podríais ver el ticket nuevo que acabáis de crear en mi caso vamos a ir directamente al ticket que yo ya había creado para explicar mi caso y cuál ha sido un poco el proceso entonces el primer mensaje ya lo habíais visto se trata un poco de mensaje de script en el que describo el problema y les doy bastante información y lo que hago es un poco solicitar un posible reembolso del pedido vale ya que a mí pues lo que más me interesaba directamente que me devolvieran el dinero y no complicar mucho no complicar mucho la historia el primer mensaje que me dan como podéis ver aquí es un mensaje bastante genérico en el que realmente no me da ninguna solución interesante me dicen pues que resete el teléfono utilizando unas contraseñas en concreto me dicen que apague y encienda el teléfono incluso que pruebe con otra batería teniendo en cuenta que este teléfono es un teléfono con batería no removible pues como podéis ver se nota que es una respuesta totalmente copy and paste que habrán sacado de pues de algunos mensajes que tengan por defecto pero en muchos casos podría ser que con esto sea suficiente en mi caso yo ya sabía que eso no iba a resolver el problema aún así respondía a cada uno de los puntos que habían dicho ellos indicando que eso no había solucionado mis problemas en alguno de ellos incluso mentí un poco vale en el primero sí que puedo decir que yo probé a restaurar el teléfono le dije dos veces a pesar de que sólo creo que lo había hecho una vez pues para dejar totalmente claro que ese no era el problema ya que yo ya lo sabía respecto de la batería ya les indiqué pues que en este teléfono no se podía probar con otra batería e incluso en la tercera de las opciones que me plantean que ni siquiera la entendí muy bien le dije que ya lo había probado y que eso no había funcionado intenté dejarles claro que es lo que yo esperaba de ellos o que me enviaran un dispositivo nuevo o que me devolvieran todo el dinero aquí ya me dieron una respuesta un poquito más interesante pero aún así no era lo que yo esperaba me decían que podía devolver el dispositivo para hacer una reparación y que se podía devolver directamente a una dirección en españa cosa que sí que me gustó porque bueno siempre es mucho más sencillo tramitar con un envío en españa que tener que enviarlo a china aún así aquí ya me decían pues que el gasto de envío lo debería cubrir yo como cliente cosa que realmente yo no estoy muy de acuerdo pero bueno así es como lo hicieron ellos y entonces en mi respuesta intenté copiar de sus propias condiciones y soporte de sus term and warranty de la web indicándole pues que realmente yo podía solicitar una devolución del dinero dentro de los 45 días si había un problema con el dispositivo que es lo que viene descrito en inglés o incluso bueno indique que no estaba muy de acuerdo con el tema de los gastos de envío a pesar de que eso al final pues acabé tragando con ello y en la parte también inferior de ese mensaje también indico que en los primeros días según recibes el dispositivo en los primeros tres días puedes solicitar una devolución del 100% del coste del vale de la compra en el caso en el que pues te hayas dado cuenta de que el dispositivo no está bien o que quieras devolverlo entonces sí que es importante que intentes probarlo según lo recibáis aunque yo que sea aunque luego queráis utilizarlo más tarde pero si es importante que lo probéis al principio para aseguraros de que entráis dentro de esos días aunque también os aviso yo realmente lo probé bastante después de que haberlo recibido quizás un par de semanas después y aún así pues no me pusieron ninguna pega con esto vale entonces bueno en base a esa respuesta ellos ya me dieron una nueva respuesta y en la nueva respuesta sí que ya me gustó mucho más porque lo que directamente me ofrecieron era hacerme una devolución completa de los gastos que habían supuesto para mí la compra de ese artículo que en este caso pues eran 178,97 dólares que son aproximadamente los 160 euros que aparecían en mi cuenta entonces bueno me seguían indicando que yo tenía que hacer el pago del envío pero por lo menos ya no me hacían ya no me hacían vamos a decir hacerme una reparación del mismo dispositivo además lo bueno es que por lo menos me daban una dirección que está en Alicante de forma que ya no tenía que preocuparme más que hacer un envío local y aquí sí que te dan ellos unas instrucciones que más o menos es importante seguir tal y como lo describen vale dentro de esas instrucciones te dicen que imprimes un documento que ellos mismos te van a dar en el que tienes que indicar pues cuál es el número del pedido el número del RMA pues que los objetos que devuelvas tienen que estar en buenas condiciones que te asegures que has borrado todos los datos de tu dispositivo eso es bastante importante bueno también hacen inciso en que hagas uso de correos con número de seguimiento que no le envíes con mensajería rápida tipo DHL, FedEx y demás aunque eso no es muy importante porque en este caso como es un envío nacional las aduanas no van a entrar en juego ya que es un envío de España a España entonces eso que dicen ahí no es realmente así pero yo sí que recomiendo que uséis directamente correos que va a ser mucho más barato y va a ser más que suficiente para lo que estáis buscando en un envío como este por último también dicen que deberemos enviar el artículo 7 días después de haber recibido vamos a decir la autorización en mi caso bueno pues le respondí curiosamente con que no me habían enviado el documento adjunto en el que dicen ellos que tienes que enviar con el pedido pero al final me lo enviaron en un mensaje siguiente y aquí podéis ver cuál es el aspecto vale de este documento como podéis ver tienes que rellenar una serie de datos incluido pues el número del RMA, el número del pedido, cuál es el producto y la descripción o una descripción que yo realmente lo que hice fue copiar mi primer mensaje pero poniéndolo ya en castellano y bueno pues después de eso simplemente fue hacer el envío vía correos certificado y me puse en contacto unos días después de haberlo enviado pues para decirles a ver que pues cómo iba la cosa y pues más o menos una semana después que fue cuando los contacté me contestaron al momento casi indicándome que ya estaba inorganizado el reembolso del importe correspondiente al móvil y así fue ya que un día después de ese mensaje creo o dos como mucho yo ya había recibido el reembolso del dinero que había que vamos a decir el reembolso del pago completo a excepción eso sí del envío que yo había hecho para devolver el dispositivo y bueno y aquí pues bueno aprovechando mira que esto ha quedado en un punto así como muerto voy a aprovechar para contestarles e indicarles que ya tengo el dinero porque como podéis ver en mi cuenta de Paypal yo realmente ya he recibido el importe completo así que bueno pues les envío este mensajito y así pues termino lo que sería el proceso le damos al botón de submit y con eso pues ya habríamos terminado vamos a decir el soporte completo de este ticket como podéis ver el ticket ya no aparece dentro de los tickets a la espera de una respuesta pero si abro sin embargo despliego el menú completo de todos los tickets pues podréis ver que está en tratamiento lo que supongo que pasará después es que cerrarán este ticket y bueno esto habría sido todo el proceso en el que os he descrito un poquito cuáles son los pasos que habéis de seguir como ya os he dicho y incido pues lo mejor es que deis la máxima información posible para que así el proceso sea lo más rápido posible tenéis que saber que el tiempo más o menos que lleva el proceso completo es pues de unos 15 días y bueno más allá de eso esto ha sido el proceso espero que os haya servido y pues nada que si tenéis un problema similar a este pues podáis seguir este vídeo para poder pues obtener también una devolución completa de vuestro dinero y no reparaciones ni cosas similares que os corresponden vale para concluir quiero que veáis en la parte inferior de la web de Gearbest en Guarantee and Return que aquí están los términos que yo les he copiado en el caso que he abierto vale como podéis ver aquí indica pues que tienes opción a devolverlo durante 3 días puedes devolver y te van a hacer una devolución completa luego que deberían devolverte el dinero en un plazo de 45 días si ha habido un problema en el dispositivo y fuera de ese plazo de esos 45 días que yo estaba dentro pues tendríais el 1 año de soporte para devoluciones que si que os puedo decir que yo eso no lo he probado como tal y bueno aquí es donde indica también que para devolverlo te vienen unos pasos básicos y también te dicen como podéis ver que tienes que utilizar el código SKU cosa que yo no había hecho en su momento y bueno ese sería un poco el proceso bueno pues esta ha sido mi experiencia con el servicio técnico postventa de Gearbest ha sido positiva también os aviso no quiere decir que a vosotros os vaya a pasar lo mismo si que os puedo adelantar que yo no he ido en calidad de Time for Review ni nada similar no he utilizado mi canal para hacer presión ni nada por el estilo he ido como un usuario normal siguiendo las vamos a decir el proceso que ellos indican en su web y me ha ido bastante bien no quiere decir que a vosotros os vaya igual de bien igual el problema que tenéis es distinto igual tu móvil se te ha estropeado el de 3 meses de uso entonces el proceso que tienes que seguir no es el mismo entonces con esto no pretendo decir que todo el soporte técnico de Gearbest es bueno, es excelente simplemente quiero daros una experiencia real y porque sé que en algunos casos podéis estar en la misma situación y siempre es de agradecer tener a un vídeo o una experiencia una guía o algo similar en el que poder seguir los pasos y estar tranquilo, ¿vale? sabiendo que tú los estás llevando bien a cabo eso ha sido todo si os ha gustado dadle un buen like al vídeo compartidlo como queráis, ¿vale? así que nada nos vemos aquí en próximos vídeos ¡Hasta pronto! hasta pronto! ¡Gracias!